Música Bueno, pues muy bienvenidos todos a la Fundación Rafael del Pino, la Casa de la Libertad. Y quiero saludar a los que nos están siguiendo por streaming y a los que están aquí también, pero no han podido, no caben en esta sala y están en una sala adjunta. Muchas gracias por esta atención que brindan a Francisco García Páramés. A partir de ahora, Paco, ¿qué tal estás? Muy bien. Pues vamos a hablar con Paco de su libro, Invirtiendo a Largo Plazo. El acto lo vamos a hacer más, vamos a ver, son las 7 y cuarto pasadas, vamos a charlar tú y yo como hasta las 8, una cosa así, y después vamos a tener un amplio turno de preguntas. Paco estaba muy interesado en recibir las preguntas del público, así que lo ha contado ya Vicente, pero tenéis los tarjetones para hacer las preguntas. Os animo a que las hagáis porque Paco está muy interesado en escucharlas y en intentar responder todo lo que pueda. Bueno, pues habrá que empezar. El mayor desafío de mi vida es lo que voy a hacer ahora, que voy a intentar imitar a Marcos Moonstock. Marcos Moonstock es la voz de Le Luthier. Digo para que veáis que no todo lo que sale de la Argentina es malo. En política prácticamente todo. Marcos Moonstock tiene una voz extraordinaria como que es un locutor profesional. Moonstock trabajaba de eso antes de ser un luthier. Y en uno de los números, es muy difícil de hacer eso porque tiene una voz de bajo. Dice, usted que frecuenta el éxito como una costumbre más, usted que está habituado a triunfar en los negocios y en los deportes más exclusivos, usted que está acostumbrado a que los hombres lo respeten y las mujeres lo admiren, usted, ¿cómo lo hace? Bueno, pues empecemos por ahí. ¿Cómo lo haces? ¿Qué es esta idea de la filosofía del value investing que tú sigues? No lo cuentes en detalle, porque estoy viendo el brillo de los ojos de la gente, si lo cuentas en detalle no van a comprar el libro. Pero cuéntalo, si se puede resumir en pocas palabras. ¿Qué es eso? Bueno, la verdad es que en el libro algo digo sobre esto, en las trescientas y pico páginas. Las definiciones son innumerables, tanto como las personas que hablan de qué es la inversión en valor. Y al final se resumen en invertir con cierto sentido común. Es decir, hacer las cosas con lógica y bien. No es decir nada, evidentemente, ¿no? Pero en el fondo es eso. Las personas que nos dedicamos a este tipo de inversión la hacemos de manera completamente distinta. De todos los compañeros que conozco, compañeros, colegas, amigos o enemigos, nunca hay dos carteras iguales. Es decir, no hay una fórmula mágica. Hay mucho intelecto en eso, mucha capacidad de discernir lo que está pasando a tu alrededor y cada uno lo interpreta de una manera y lo aplica de una manera distinta. Hacer las cosas con sentido común. Bueno, normalmente se ha identificado con comprar muy barato, pero está claro que no siempre ha sido así, porque hay muy buenos inversores de valor que compran más caro. Lo explico en el libro, en mi caso particular, y de otros inversores, que antes de mí, porque al final uno acaba copiando lo que han hecho otros antes, empiezas de una manera comprando muy barato y luego empiezas a valorar más la calidad de las cosas y pagar un poquito más por eso. Teniendo en cuenta que nunca tienes que pagar un precio muy caro en cualquier caso, ¿no? Entonces, no hay una respuesta. Claro, es hacer las cosas con sentido común, con bravo en precio, aplicar ciertas fortalezas mentales o psicológicas, porque todos tenemos problemas emocionales, que explico en el último capítulo, que tenemos que vencer, pero cuando digo todos es todos. O sea, tú también. ¿De verdad? Sí, sí, tú también. Yo por supuesto, pero tú también. O sea, todos tenemos que vencerlas e intentar, bueno, aplicar la máxima racionalidad en esas decisiones. Entonces, un inversor en valor, al final, no quiero decir que se vea por sus resultados, pero en el fondo es eso. O sea, alguien que obtiene una buena rentabilidad durante 15 o 20 años, normalmente ha hecho cosas sensatas, bien compradas, bien pensadas y a lo largo del tiempo, repetidamente. No tiene más ciencia que eso. ¿A que parece fácil? No, tampoco he dicho mucho. No lo es, no lo es en absoluto. Una de las cosas que me asombró del libro es el respaldo que das a la Escuela Austríaca de Economía. Bueno, eso quizá podría merecer una reflexión, porque tú sabes muchas cosas, pero del mundo académico yo tengo más experiencia que tú. Totalmente. No te puedo explicar el desprecio que tiene la economía convencional hacia la Escuela Austríaca de Economía. Es una cosa, es un olímpico desdén y se les considera gente que no merece estar en el podio académico de la economía. Es quizá más despreciada esta escuela que ninguna otra por parte de la economía convencional. Pues y aquí tenemos a un señor que sin ningún reparo va y dice que estos tíos, los despreciados, los desdeñados, esos son los economistas que tú sigues y tú respetas. Cuéntanos por qué. Bueno, realmente esa es mi manera de vengarme de ellos. Mis profesores de la universidad y todos los que te maltratan a ti también. La realidad es que es mucho más sencilla. Es decir, yo llevo 25 años invirtiendo, durante los 10 o 12 primeros años tienes una cierta idea de los ciclos económicos, cómo funcionan los mercados, cómo funciona la bolsa, que es el negocio al que yo estaba dedicado. Pero realmente no tenía un marco teórico que me ayudara y me apoyara. Y de repente un día me encuentro con tu amigo Hayek, como ahí por la calle. Y además, bueno, fue el libro El camino de servidumbre, que no es el ejemplo más claro de economía austriaca, pero bueno, ya venía diciendo cosas interesantes. Y lo que veo después de leer a varios de ellos, que es que esto es lo que veo todos los días en mi trabajo, en el mercado. Es decir, las fórmulas matemáticas que aplicábamos en la universidad no me servían para nada. Y tengo que confesar públicamente que las dos únicas fórmulas que hay en el libro están mal. O sea, yo no sé qué es, en la quinta edición creo que estarán bien ya, pero no sé si no aplico las fórmulas porque no sé, equivoco, o al revés, o porque las considero inútiles. No sé cuál. La realidad es que en nuestro trabajo diario yo no veía una necesidad enorme de aplicar curvas de oferta y demanda y ese tipo de cosas y se veía necesidad de aplicar sentido común a lo que es el comportamiento de las personas en el mercado. Es decir, pues oye, cuando se está ganando mucho dinero en un sector, pues entra capital en ese sector. Cuando alguien pone un pub en una esquina que funciona, pues al cabo de unos meses hay cuatro pubs, tan sencillo como eso. Y lo contrario, cuando se pierde dinero, pues la gente abandona el negocio y sale capital del negocio, el mercado se va equilibrando. O sea, cosas sencillas que cuando veía analistas de los bloques, que estimaban que las compañías iban a estar ganando dinero toda la vida y al revés, las que perdían dinero toda la vida, extrapolaban el pasado sin tener en cuenta la reversión a la media. En fin, cosas bastante simples que leyendo a los austriacos, pues encajaban en mi vida diaria de inversor. Ya no solo como inversor, sino como persona que vive y analiza el comportamiento de las personas a su alrededor. Entonces, claramente le veía una aplicación que no era inmediata, pero rimaba completamente con lo que yo hacía. Y además tenía un encaje interesante porque todos los planteamientos que hacen los economistas austriacos son planteamientos a largo plazo, no a corto plazo. Y eso encajaba perfectamente con lo que hacíamos invirtiendo, con la manera de invertir. Es decir, no te dicen, mire usted, el PIB el año que viene va a ser tal, o el tipo de interés va a ser cual. No, te dicen, mire usted, como tenga un PIB, digo, un déficit público muy grande durante muchos años, usted va a tener muchos problemas. Véase Brasil ahora. Si usted manipula los tipos de interés, va a tener problemas. No se sabe cuándo, dentro de un año, dentro de siete. Véase los problemas que ha habido por manipulaciones pasadas del tipo de interés y los que podemos tener por las actuales. Es decir, encajaba con la manera de ver las cosas invirtiendo completamente, desde todo punto de vista. A partir de ahí, aplicaciones concretas diarias, en el libro, pues cuento ocho o diez, que son razonablemente accionables, como se dice, pero es complicado. Tengo que decirte que yo la lectura de economía la he hecho fuera del horario de oficina, por decirlo de alguna manera. Todo esto lo he hecho de más a más, como se dicen los catalanes en Cataluña. Es decir, sin salirnos del foco de compañías, compañías y compañías siempre. Algunas veces sí que nos ha dado puntos de vista interesantísimos, como la burbuja en España, que claramente, digamos, el marco teórico nos lo dio la escuela sociaca, ¿no? Y en otros casos, ¿no? Pues cómo estaba creciendo China de una manera sana y lo que nos permite intentar aprovecharnos de ello. Hay una serie de momentos en los que sí puedes aplicar esa economía a la pura inversión. Pero en general es simplemente el marco correcto para entender los fenómenos económicos e incluso sociales. Y encima, como está odiado y a nosotros nos gustan las cosas que nadie quiere, pues es una especie de formación profesional, ¿no? Es siempre a la contra. El libro, de hecho, se hubiera debido llamar a la contracorriente o en dirección contraria, pero no sabemos. Bueno, ¿tú pensaste en algún momento dado que te ibas a escapar de que yo te preguntara sobre Adam Smith o no? Bueno, está claro que no estaban preparadas las preguntas y que no las habíamos consultado antes. A mí este libro me ha gustado muchísimo. Hay dos cosas que no me gustan. Una es lo que dice Paco sobre Smith y otra después te la voy a contar. Yo creo que tienes una visión equivocada de Smith, demasiado rostbardiana. Pero entonces lo voy a utilizar para meter una pregunta sobre una cuestión interesante que tú planteas y es tu apego a la empresa familiar. Cosa que nos interesa después de todo. Estamos aquí en una fundación que es de una empresa familiar. Tú dices que tienes una propensión, digamos, a invertir sobre todo en empresas familiares y el argumento es que no te gustan las empresas sin dueño, digamos. Entonces voy a citar exactamente. Pues los intereses de los ejecutivos no están casi nunca alineados con los de los accionistas. Cierro conmigo. Debo decirte que esta frase prácticamente palabra por palabra la dijo Adam Smith. De hecho, uno de sus pronósticos equivocados fue que dijo que no iba a tener futuro en la sociedad. No, digo, precisamente por eso, porque encontraba que habría una brecha muy considerable entre los propietarios y la propia empresa, a través de que se entran los directivos. Entonces yo pregunto, digo, ¿esto no será un poco exagerado? Quiero decir, esto no es un criterio que, digamos, habría que flexibilizar en el sentido que perfectamente puede haber empresas que resulten muy rentables y que no sean empresas familiares, sino empresas cotizadas o lo que fuera, digamos. Pero no lo que entendemos como la típica empresa familiar. Y después, una puya más. ¿Te gustan las empresas familiares? ¿Te gustan las empresas sin deudas? ¿Cómo dejaste escapar Inditex? Porque estaba, ya sé, uno como ese... Bueno, ya puedes contestarme lo que quieras. Empieza por donde quieres. No, primero, en un Smith tiene razón. O sea, yo no vamos a hablar de discrepancias académicas porque primero no puedo discrepar contigo porque tiene razón. Es verdad que simplemente la objetivación del trabajo, bueno, las consecuencias que tuvo en ese pequeño punto es en el que discrepamos. O sea, que lo sabes. No, no, ya más no me atrevo ni a discrepar. Venga, tengamos la tarde en paz. Rectifico y cambio. En la siguiente edición rectifico. No, 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 no te preocupes. Las empresas familiares, sí, tenía algo de razonada en Smith, pero no toda tampoco en eso, ¿no? Nosotros el problema que tenemos es que ya es práctico, ¿no? O sea, tenemos un recurso escaso que es nuestro tiempo. Y a nosotros nos encantaría estar en los consejos de las compañías cuando tenemos la capacidad para ello de... Porque tenemos mucha participación en la compañía, nos encantaría controlar lo que hacen los gestores, pero no podemos. Trabajamos con unas instituciones de inversión colectiva que te obligan a tener, bueno, ser accionista casi en 80 o 100 compañías. Entonces, literalmente, nuestro esquema de trabajo es otro. Hay gente que trabaja como nosotros, la misma filosofía, que sí que invierte en 10 compañías y se enfoca en ellas y gestiona y hace lo posible para que los ejecutivos estén controlados. Nosotros no podemos. Entonces, lo que hacemos es delegar esa función en las familias que controlan. Alguien me lo preguntaba hoy también. Hemos tenido problemas en compañías familiares, en Pescanova, en situaciones en las que, vamos, en Pescanova hemos perdido todo el dinero prácticamente, ¿no? Entonces ocurre y hay problemas en todo tipo de compañías familiares también. Pero este es un juego de probabilidades, ¿no? De certezas. Cuando tienes una familia detrás gestionando el 90% de su riqueza, pues va a tener cuidado. Entonces, normalmente estarás alineado con ellas y con las probabilidades más o menos a tu favor con una familia. Y en ejecutivos yo te diré que hay una separación clara entre Estados Unidos y Europa. Yo creo que en Estados Unidos efectivamente sí que funcionan más los, digamos, el gobierno corporativo y alguien puede llamarle cortoplacismo. Pero la realidad es que los ejecutivos que no generan valor para el accionista rápidamente son removidos, como dicen allí, en un anglicismo. Y aquí en Europa, en cambio, es mucho más complicado, por no hablar en España. Es decir, los ejecutivos se sienten dueños de las compañías y lo cual suele llevar a lo mejor a decisiones no a largo plazo, no correctas, no con la misma amplitud que intentamos buscar nosotros. No sé si te contesto, Inditex, pues nadie es profeta en su tierra, ¿no? Está bien, ahora estás presumiendo de más gallego que nunca. Me ha salido el anglicismo que yo no había presumido. Lo que pasa es que también en Inditex ha habido un problema muy importante, que es que siempre ha estado muy cara. Entonces, nosotros en nuestra filosofía de inversión, el precio es esencial. Está bien que el negocio sea bueno, que esté bien gestionado, pero hay muchísimas compañías buenas y bien gestionadas. Hay que intentar encontrar ese tipo de compañías a buen precio. Inditex, desafortunadamente, ha estado prácticamente cara desde el primer día. O cara, vamos, cara ópticamente. Luego, con la perspectiva del tiempo, no ha estado tan cara. Bueno, después te voy a hacer más preguntas sobre esto, pero quiero volver sobre algo que también me gusta mucho de tu libro, y es que, en realidad, una primera idea que tuviste era titular en el libro Otra manera de hacer las cosas, ¿no? Sí. Y estaba bastante bien, porque efectivamente es otra manera, el Value Investing es otra manera de ver el criterio de la inversión. Por ejemplo, me llama la atención que se estudie tan poco. Hay un máster en Value Investing del Centro OMA, donde tú eres profesor, y yo también. Pero no es, desde luego, no es una forma muy generalizada. Si uno quiere estudiarlo, pues no tiene muchos lugares a donde estudiarlo. Tú tampoco tienes, así como tienes respeto por los austríacos, pues tienes muy poco respecto con las burradas que dicen economistas muy considerables y muy famosos y premios Nobel como Krugman y compañía. De hecho, incluso tienes, una cosa que me parece muy sana, digamos, cierto reparo con la propia escuela austríaca, en el sentido de que no le crees todo lo que dice. Lo mismo Warren Buffett, que tú admiras, pero tampoco le sigues exactamente en todo lo que dice. Y cuentas algo, también te voy a citar, que también es otra forma de ver las cosas, que es no participar en esta especie de hipertrofia de que todo va mal por culpa del capitalismo o que el mercado se opone a la democracia. Te voy a citar otra vez. Dice, pues no existe mejor expresión de la voluntad popular que las actuaciones de las personas en su vida diaria. Entonces, me gustaría que nos comentaras un poco sobre eso. ¿Por qué piensas tú que esas ideas que tú tienes, de defensa de yo también, de defensa del mercado, de las empresas, del capitalismo, ¿por qué crees que no tienen buena prensa? ¿Por qué crees tú que los empresarios, esos que son el objetivo de tu vida, de tu inversión y de tu análisis constante, por qué tienen una prensa muchísimo peor de la que según tú se merece? Bueno, pues es la gran cuestión que ya todos los pensadores han tratado. Dices cuando hablo de los intelectuales, todos han hablado, yo que voy a aportar aquí. Al final, en el libro queda claro que el héroe de nuestra historia es el emprendedor, aquel que financia los proyectos que hacen que se incremente la productividad de nuestro trabajo. Y bueno, o sea, el señor que organiza todo, es decir, que coge el ahorro de ese señor que ha ahorrado previamente y que se ha sacrificado su consumo para ahorrar y que con ese dinero ha financiado a un ingeniero o a alguien que ha tenido una idea brillante y que con eso se incrementa la productividad y mejora el nivel de vida para todos. Entonces, ese es el proceso clave que permite que estemos aquí hoy y no en la cueva, por decirlo de alguna manera. Y eso es absolutamente mal interpretado y mal entendido por la intelectualidad, vamos a decirlo. Porque al final, tú lo sabes, la intelectualidad en el mercado no se vende bien. Y también, entonces, por definición, no puede participar de la gloria del mercado porque estaría hablando en contra de sí misma, por decirlo de alguna manera. Pues esto es un hecho incontrovertible y lo único que, como antes con la economía austriaca, pues va a aportar un poco de granera, un poco de luz y claridad y granito de granera para decir, oye, que el héroe de nuestra historia no es el funcionario que es muy respetable, no es el regulador que es muy respetable, sino el señor que está emprendiendo y generando riqueza para todos los demás. O también para él mismo, como decía tu amigo Adam Smith, pero para todos los demás. Y a veces es que nos olvidamos de algo tan sencillo. Ok. Volvamos ahora al value investing otra vez. de las muchas frases equivocadas, casi diría yo, no, tuyas no, monstruosas de Keynes, es quizás su frase más famosa. Le dice, a largo plazo, todos estamos muertos. In the long run, we are all dead. Como diciendo, no hay más que el corto plazo, solamente hay que atender al corto plazo y no al largo. A mí a veces es una declaración no solamente equivocada, sino profundísimamente inmoral. Pero tú, en realidad, tienes que convencerte y convencer a los demás y convencer a los inversores de que eso, en lo que todo el mundo piensa, que es el corto plazo, eso no es lo que vale. Lo que vale es el largo. ¿Cómo lo haces? Bueno, primero me pongo corto de Keynes. Nunca lo he hecho poniéndome corto, porque no estaría mal empezar por Keynes poniéndome corto. Y, bueno, al final, el libro, otro de los objetivos que tiene, pues me ha mostrado una experiencia. Como dice Mises, una historia y una experiencia es eso, una historia. No puedes hacer una categoría de la historia de una persona, evidentemente, una estadística de uno es irrelevante. Pero es cierto que gracias a eso, a lo mejor, en este momento en España, hay 10, 15, 20 gestoras que no hubieran existido. Entonces, conviciendo con el trabajo y haciendo las cosas y viendo que se puede hacer, que es posible, y como yo digo, una de las cosas que, desafortunadamente, cada cosa que digo ya lo digo en el libro, pero realmente lo digo. Una de las cosas de las que más orgulloso estoy es de que al final de la etapa de Stimberg que teníamos 50 o 60 mil clientes, teníamos 50 o 60 mil clientes españoles acostumbrados a tener todo el dinero en la banca invirtiendo todo su dinero en bolsa durmiendo tranquilos. Durmiendo tranquilos, más o menos lo sé, porque los reembolsos en las caídas de los últimos años eran mínimos. No solo teníamos reembolsos sino que suscripciones netas y hasta tengo un primo que ya era bastante nervioso que ya rompes los papeles cuando llegan. O sea, que te das cuenta que va calando el mensaje de invertir a largo plazo. Entonces, poco a poco, con educación, enseñando las cosas que han ocurrido y con conocimiento, pues va calando el mensaje. No hay otra manera. Es un trabajo muy largo plazo, muy despacio va funcionando, pero es que no hay alternativa. Yo voy a seguir preguntando sobre eso. Antes de que nos falten un cuarto de oro o veinte minutos, si tenéis las preguntas, eso se supone que las azafatas las van a ir recogiendo. Digo, para que no me las den todas, si las pueden ir recogiendo y me las van dando, mejor. Vamos a seguir con esto. Pues claro, en todo este asunto del criterio inversor, del value investing, hay un tema espinoso pero que hay que tocar, que son los errores, que son las equivocaciones. Es decir, tú mismo cuentas que en un momento dado las personas que invertían contigo, que eran muchos miles como tú has contado, la gente llegó a perder el 60% de sus ahorros. Correcto. Entonces, ¿siguió contigo? ¿Por qué? Me imagino que no los habrás amenazado, pero ¿cómo puedes asegurarles que las pérdidas contigo son temporales? Lo miro fijamente a los ojos y le digo, ¿está usted invirtiendo bien conmigo? No, debe haber algo más. A ver, el 60% es una década de 50 años, o sea que no va a estar en el 2066 no va a venir otra. Vale. Es algo realmente... Me pide un poco mayor el 2066. No, es algo realmente que ocurre cada décadas, cada décadas, no es algo habitual y que ocurriera de la manera que ocurrió que realmente hay un problema de liquidez, no era un problema de que las compañías en las que estábamos invirtiendo tuvieran problemas, pues mostraba que podía ser un fenómeno a corto plazo y era relativamente fácil, fácil, entre comillas de explicar. Además, como cuento en el libro, el día 15 de septiembre del 2008 que quiebra el imán, nos hacen una OPA en Siva y nos ponen en casa por lo largo en plata, para que luego veamos cuando el mercado puede hacer tal o cual, pero puede ocurrir una cosa que aunque el mercado haga tal o cual, te cambia completamente la situación en tu cartera de acciones, como nos pasó en ese momento con la OPA de Siva. A ver, en aquel año lo que hicimos fue incrementar enormemente la comunicación con los clientes, enseñamos la cartera como nunca la habíamos enseñado, pusimos dos ejemplos muy importantes de inversión que fue un BMW y Ferrovial explicando que Ferrovial cotizando a 13 euros valía, no sé si 12 o 15, no me acuerdo lo que decíamos y BMW cotizaba las preferentes a 11 euros, 12 euros en 2009 en esa queda del 60%, cotizaban a 11, 12 BMW viendo que valía 100. Hoy Ferrovial está por encima de ese precio, o sea, nos equivocamos, nos quedamos cortos, se multiplicó por 6 o 7 en vez de por 5 y BMW pues está a 80 en vez de a multiplicado por 4 o por 5 también, quiero decir, dimos muchísima información y al final pues bueno, los clientes respondieron muy bien y tal es así que de nuevo me pasó probablemente la cosa más bonita que me ha pasado en mi vida inversora que es que en el 11 de marzo del 2009 después en el momento preciso en que los clientes perdían el 60%, hicimos la conferencia en Barcelona y salimos ante, primero, unas preguntas agradabilísimas y sin meter el dedo en el ojo a nadie y segundo, con un aplauso al final de la sesión sorprendente, por inesperado y no, fue una cosa maravillosa, por decirlo, si hemos pasado esto, pasamos cualquier cosa, o sea que no, si hicimos, y a partir de ahí hemos ido haciendo educación y explicando y haciendo las cosas y por ejemplo, ya en la crisis del 2011 que tuvimos la última caída importante que tuvimos que fue del 25%, con la crisis de creencia del euro, pues vamos, tuvimos entradas de dinero de los clientes, o sea que ya los clientes habían aceptado, primero, hay clientes que no están preparados para esta volatilidad, que es importante, que también tienes que discriminarlo al principio y explicarlo muy bien y luego también pues con esa explicación vas consiguiendo que poco a poco el cliente permanezca ya para siempre o que esté tranquilo con su ahorro. Más preguntas sobre eso. Bueno, antes de que me olvide, ¿cómo se hace para analizar las empresas como hacéis, como haces tú, como hacen los del value investing sin de verdad prestar atención al contexto macroeconómico? Así que tú dices que no importa que, digamos, tú no pierdes el tiempo en analizar las ponderaciones que se hacen sobre políticas macro, las previsiones, ¿te parece que eso no importa para lo que es tu negocio? Hombre, es claro que importa, pero como es impredecible, tenemos que limitar nuestro trabajo a lo que es predecible por nosotros, lo que está fuera de tu círculo de competencia, pues para qué dedicarle tiempo, tenemos un recurso, en este caso que es nuestro tiempo, entonces, yo no sé si va a haber gobierno o no en España, no voy a estar, no sé, poniendo análisis de probabilidades de los múltiples gobiernos que ha habido posibles en estos 8 o 10 meses, vaya pérdida de tiempo, al final ha habido un gobierno, pues ya está, ha habido un gobierno, no sé, bueno, entre otras cosas, si me hubieran dicho que este va a ser gobierno hace 10 meses, pues no hubiera cambiado mucho la inversión, la verdad, o sea, son cosas absolutamente impredecibles, entonces, ¿qué sentido tiene dedicarle tiempo a eso? Pues ninguno, dedicamos tiempo a lo que es razonablemente predecible, que es la situación competitiva de algunos sectores, de algunas compañías, en cualquier contexto, tienes que tener cuenta, por ejemplo, que el PIB global en los últimos 25 años ha crecido del 3,5%, del 3 al 4%, año arriba, año abajo, solo en el año 2009 creció, u 8, no sé cuál de los dos, creció el 0%, el PIB global, el resto del tiempo ha crecido el 3,4%, o sea, ¿qué necesitamos en especial que eso? todas nuestras compañías van a vivir perfectamente en esa situación. Hombre, luego intentas también intentar, pues eso, yo estaba en India este año viendo un poco la situación allí, ahora hasta qué punto los 1.200 millones de personas que viven en India van a contribuir al desarrollo económico global o no en los próximos años, como ha pasado con China, y me he formado una opinión sobre ese tema, y no ser tan céntricos como para pensar que nuestro pequeño mundo europeo es la clave de todo, en fin, es importante ese tipo de cosas, pero también conviene limitar el tiempo que dedicamos a eso, porque solo en momentos excepcionales, como he comentado antes, la bruja aquí, la bruja tecnológica, China y otros países, solo en momentos puntuales tienes una idea clara de lo que puede pasar con las economías, muy puntuales y muy raros, y eso, bueno, si vienen fenomenal, pero el resto del tiempo, hoy no sé lo que va a pasar con las economías, los tipos de interés probablemente subirán, pero no sé, ni cuándo, ni cómo, es, es, no tiene mucho sentido de cargar ello, más por afición o deporte, que es un poco lo que venía haciendo yo. Ahora te pregunto más sobre empresas, pero dado que has hablado del gobierno, yo no puedo, no puedo con mi alma y tengo que hacer aquí, vamos a hacer una pequeña interrupción, todas las predicciones lúgubres que se hicieron sobre la economía española a raíz de la ausencia de gobierno no se ha cumplido ninguna, vamos como un tiro, ¿no? Bueno, volvamos. Javi que estaría contento. Vamos a ver, otra vez más sobre las empresas, recomiendas, dices, huir de la nueva Microsoft, nueva Microsoft o la nueva Coca-Cola, explica un poquito eso, ¿no puede haber, no puede haber allí un rompedor, alguien que haga precisamente lo que los pequeños hicieron con IBM en los años 60? Bueno, eso lo dice Peter Lynch, no yo, me parece, pero vamos, no hombre, lo que pasa es que tenemos una tendencia natural a ver pautas repetidas, ¿no? Entonces, este señor ha tenido éxito de esa manera, pues este señor lo va a tener también haciendo una cosa parecida pero mejorada, ¿no? Y lo normal es que sean cambios mucho más drásticos que eso, o sea, ese dicho de Peter Lynch tenía bastante razón, porque aquí, como hay relativamente poca innovación tecnológica por los negocios a los que nos dedicamos en España no es tan aplicable, ¿no? Pero en el resto del mundo sí que tiene sentido esa frase. ¿Y por qué estás tan en contra, estás en contra de las operaciones a corto, del short selling? ¿Por qué te parece que es? ¿Por qué hay mucho riesgo o por qué es? Bueno, porque en el fondo es otra actitud vital, casi, casi, te diría. O sea, esperar que algo vaya mal es que a mí no me va, hay que decirte que yo, pensar en positivo, ya sabes que el libro acaba muy en positivo, ¿no? Quiero decir, porque es la realidad, me gusta pensar en positivo, es una manera vital de hacer las cosas, y luego porque es muy caro y peligroso, que tampoco está mal, como razones, y no encaja en absoluto con la manera de hacer las cosas, que es a largo plazo. O sea, ponerte corto, en general, es una decisión a corto plazo, apostando que algo va a caer. Yo en el libro explico una entrevista que hice en el año 2003, diciendo los problemas graves que íbamos a tener con la crisis inmobiliaria en España, pero fue en el 2003, y entonces, en el viaje de T, estaría fuera del business si me hubiera puesto corto bancos, inmobiliarias y demás en España durante prácticamente ocho años. O sea, pude estar correcto, pero mira, ¿quiénes decía algunas cosas exactas? Pero técnicamente, solamente, no hubiera estado más de un año o dos. O sea, que tenemos las cosas de ponerse corto. Se dice que la globalización ha convertido más que nunca antes a todo el mundo en una sola cosa. Estamos en un mercado mundial. Sin embargo, tú tienes un criterio bastante cuidadoso, digamos, cauteloso, prudente, a la hora de lanzarte a buscar negocios o compañías o inversiones, por ejemplo, muy lejos de España. ¿Hay un criterio geográfico sobre eso? ¿Quieres tener una empresa en la que tú inviertes? ¿Quieres tenerla cerca para poder vigilarla? ¿Es eso? Sí, sí, lo explico. Hay algún gestor que te decía incluso que cuantos más kilómetros viajes, más probabilidades de perder dinero tienes. Y pongo el ejemplo de inmobiliario en el libro. Es que es ese sentido común. Uno en su barrio sabe perfectamente lo que cuesta su casa y si puede ganar dinero o no. ¿Y cómo estamos en el ciclo? Más o menos. Y ni idea en Nueva Zelanda. En medio, pues hay un montón de cosas. En ese camino que conforme te vas alejando pierdes feeling. Nosotros porque invertimos fundamentalmente en Europa, porque está cerca y porque invertir fuera del ámbito europeo genera unos problemas en Estados Unidos de enfrentarte a los reyes de las finanzas en su propia casa, que no es fácil. Y en Asia y demás, problemas de lenguaje, de cultura, que solamente en actividades industriales que viajan bien tiene sentido en actividades locales, porque a pesar de lo que tú dices, la globalización es relativa, porque yo estoy viviendo tres años a Inglaterra y ahí están los pubs y aquí tenemos los bares. Y aquí no vamos a tener tantos pubs como uno tiene su manera de hacer las cosas. Más o menos tenemos lo mismo, pero no es lo mismo exactamente, sobre todo en productos orientados al consumo. En los industriales sí, en los industriales hay mucha más homogeneidad, cuanto más básico es el producto, lógicamente. Entonces, son varias razones para las que no tenemos que estar muy lejos de nuestra casa. Ok, te he dicho que hay dos cosas de tu libro que no me gustan, una de las de Adam Smith y la otra te la voy a hacer al final, fíjate, para dejarte ahí con la incertidumbre de a ver qué será. Pues te cuento ahora, antes de terminar, la otra cosa que no me gusta de tu libro, aparte de lo de Adam Smith. No, no. Me ha librado. Es pregunta para ti, Roger Domingo, no puedes hablar tú, no puedes hablar tú de eso. ¿Por qué le pones, dice, invirtiendo a largo plazo? El gerundio es tan feo, ¿no? Lo sé. Eso, no le voy a echar la culpa a Roger, pero no. Ah, se trataba de eso, aprovecha. Porque no la tiene, pero hay un tercer culpable que planea sobre aquí, pero iba a ser un otro título, pero desafortunadamente digamos que estaba cogido ya el título. Ah, Entonces, tuvimos que poner rápidamente, invirtiendo a largo plazo, que no está mal tampoco. Os voy a contar, ahora que nos vamos, una anécdota muy buena de Ramón del Valle y en Clán. Porque Cervantes no es el único gran manco de la literatura española. El otro es Ramón del Valle y en Clán. Y hablando de los gerundios que tienen tan mala prensa, y sabéis que Valle y en Clán tuvo una famosa pelea en un bar, no sé qué, se le complicó, se gangrenó, y tuvieron que cortarle un brazo. Y la cosa es que estaba en el hospital Valle y en Clán y el mundo literario de Madrid pasaba a donar sangre. Y entonces estaba Valle y en Clán así en la cama y un amigo le iba leyendo los nombres de las personas que habían venido a donar sangre. Entonces decía Fulano, Fulano, y de pronto leen el nombre de un poeta muy malo. Y entonces Valle y en Clán se incorporó y dice ¡No, ese no! ¡Que me pega los gerundios! Bueno, gracias a todos y un aplauso aquí para Francisco García para mí. Gracias.